Se prende la musiquita de diciembre y carnaval Así que vamos a ponerle esa grosura y esto dice Cantinero, sirva trago, cantinero, sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Cantinero, sirva trago, cantinero, sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me dejo un trago de vino, que me dejo un trago de ron Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirriquí Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de chirriquí Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Y tú que vas a tomar Y a mí que me den un tinto Pero me lo dan con piquillo Correte en mi color 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 A bailar el sobroso sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo A bailar el sobroso sabrosito Este ritmo que baila todo el mundo Este ritmo llamado curruchito que jorítica le toca a tecumuta Tiquitiquita, tiquita, tiquita, tiquitiquita ¡Ven de currucho más! Dice, oye muchacho, uno, dos, un, dos Anoche yo soñé y tuve una pesadilla Anoche yo soñé y tuve una pesadilla Que un alcalde había prohibido el carnaval de Barranquilla Que un alcalde había prohibido el carnaval de Barranquilla Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla También prohibía el rom y que uno echara su polvo También prohibía el rom y que uno echara su polvo Dios mío que no suceda y que el diablo sea el toro Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Hicieron el decreto y esto decía la ley Hicieron el decreto y esto decía la ley Que ninguno bailara los discos de Dolce Que ninguno bailara los discos de Dolce Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla También yo vi en el sueño prohibiendo los disfraces También yo vi en el sueño prohibiendo los disfraces Me desperté llorando y rogando que no pase, y me desperté llorando y rogando que no pase Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Muchachos que sueño feo, yo lo escucho y no lo creo, muchachos que sueño horrible, qué pesadilla terrible Oigan que yo estoy costeño, menos mal que esto fue un sueño, el carnaval de Curran va a seguir a como Dios manda Oye, Ismael Roja, es maicao Y este es el pasito que le gusta a Salomón Hanna Repítelo Oigan, voy a seguir contando el sueño que yo soñé Mientras yo descansaba, la pesadilla muy fea fue También decía el decreto, se acabaron las verbenas También decía el decreto, se acabaron las verbenas Y hay cien años de prisión para el que tire maicena Hay cien años de prisión para el que tire maicena Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla El bando lo leyeron a las cuatro de la tarde, el bando lo leyeron a las cuatro de la tarde Y la gente maldecía al secretario y al alcalde, y la gente maldecía al secretario y al alcalde Uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla, uy, qué pesadilla Que sueño feo señores, ahí se armó la protesta Que sueño feo señores, ahí se armó la protesta Y prohibían la batalla de flores y el festival de orquesta Prohibían la batalla de flores y el festival de orquesta Uy que pesadilla, uy que pesadilla Este sueño me enferma, que pesadilla brava Prohibían la guayerna, también la gran parada Y prohibían la guayerna y también la gran parada Uy que pesadilla, uy que pesadilla Que sueño feo, que pesadilla, uy que pesadilla Y no lo creo, que pesadilla, que pesadilla Que pesadilla, que pesadilla, que pesadilla Oye, que pesadilla Cuidadito templo En Barranquilla hay una gripatesa Que comienza con tosecita Ya le entró toda a Teresa Y le entró toda a Teresita Ya le entró toda a Teresa Y le entró toda a Teresita Ya le entró toda a Enriqueta Y le entró toda a Enriqueta Y le entró toda a tu hermana Pa' la tosecita Ya, ya, ya Le tengo la solución Chupen pastilla de mi trolita Y tomen gotas de mi trolón Chupen pastilla de mi trolita Y tomen gotas de mi trolón A la hija de Juanita A la hija de Juanita A la hija de Juanita Anoche le entró todo Ella chupen pastilla de mi trolón Ella chupen pastilla de mi trolita Y enseguida se mejoró Ella chupen pastilla de mi trolita Y enseguida se mejoró A Teresa Le entró toda a Teresita Le entró toda a Enriqueta Le entró toda a mi compadre Le entró toda a la vieja de Juanita Le entró toda, le entró toda Le entró toda, le entró toda Le entró toda, le entró toda Le entró todo, le entró todo Y saben a quién le entró todo A mis primos Busca, Pina y Gustavo Gutiérrez Ana Cecilia Fuentes En San Juan Sigue desbrochado Y su familia en Palmar de Varela Esta gripa es bien fea Esta gripa es malita Le entró toda a la vieja Le entró toda a la señorita Le entró toda a la vieja Le entró toda a la señorita Esa tora es perraca Esa tora es maldita Le entró toda a las flacas Y le entró toda a la gordita Le entró toda a la flaca Y le entró toda a la gordita Y le entró toda a la gordita Y le entró toda a la gordita Él tomó el tomo de mi trolón Y enseguida se recuperó A Teresa Y le entró toda a mi compadre Yo me siento un malestar Que me tiene preocupado Que no me puedo acostar Y siempre vivo parado Y al médico a visitar Pa' ver como era la cosa Y me mando que nalgota Pa' que me pueda curar Y entonces yo fui a buscar La farmacia más cerquita Me atendió una señorita Y le tuve que preguntar Señorita, tienes que nalgota Por favor, deme que nalgota El doctor, mando que nalgota Por favor, tiene que nalgota Nalgota, nalgota Nalgota es el remedio original Nalgota, nalgota Nalgota para poderme curar Ay mamá, mamá, mamá Nalgota, nalgota, nalgota Mamá, te estoy diciendo Que yo te quiero Yo te adoro Mamá, mamá Que yo te quiero Mamá, mamá Que yo te adoro Mamá, mamá Te quiero Mamacita Pero que mamacita, que mamacita Melón y Melame fueron a jugar béisbol A la en la plaza de la popa Melón se llevó los bates y Melame las pelotas Melón se llevó los bates 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 Melón y Melame fueron a casar al monte A encima de aquella loma Melón se que hace un conejo Y Melame la paloma Melón se que hace un conejo Melón se que hace un conejo Y Melame la paloma Melón se que hace un conejo Y Melame la paloma Melón saca a su conejo Melón y me lame Perón a jugabillar Va a contar las carabonas Melón se llevó los tacos y me lame las bolas Melón se llevó los tacos Oye Demo Melón se llevó los tacos Melón se llevó los tacos Demo Martínez Melón se llevó los tacos Ay Melón se llevó los tacos Melón se llevó los tacos Melón y me lame Perón a comer y bailar Carnaval de Barranquilla Melón se comió un chorizo Y me lame la morcilla Melón se comió un chorizo Y me lame la morcilla Melón se comió un chorizo Y me lame la morcilla Ay Melón se comió un chorizo Y me lame la morcilla Ay Melón se comió un chorizo Y me lame la morcilla Melón se comió un chorizo Y me lame la morcilla Y me lame la morcilla Y el carro se me dañó Ven a comprar la chupa Ven a comprar la chupa Y la chica que me atendió Ay señorita ¿A cómo la chupa? Dime mami la morcilla Dime mami a cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Otro bolsa y otro Otro A Jesús y a Eduardo Borrero Son hermanos Pero no de leche No son hermanos de sangre Pero Que le pregunten Ahí con quien estén Que pregunten Y averigüen A cómo la chupa Mami A cómo la chupa A cómo la chupa Mami A cómo la chupa Eso Al fin carajo Apareció Oye Jesús Un gran odontólogo ¿Viste? Sí De los mejores odontólogos Aquí de Barranquilla Jesús Borrero Vamos a decir A todas las mujeres Que están aquí ¡Ey! ¡Milariño! Yo te quiero hacer Una pregunta Pero no vayas a creer Que es para lo mismo Porque eso De bollo con bollo No pega El bollo pega Con queso Entonces pregúntale A tu mujer Pregúntale A cómo la chupa Mami A cómo la chupa Mija A cómo la chupa Mami Y a cómo la ¡Ah! Y a cómo la chupa 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 ¡Más, amigos! Y a cómo la chupa 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 Como la chupa Y La abuela y el aplauso Eso Sigo dando palo Cuando cojo rabia Siento que me trabo Y cuando cojo rabia Siento que me trabo Como dice este armadillo Cuando va para su cueva Es metiendo la cabeza Aunque rabo quede afuera Ay, menea tu burillo Como el armadillo Ay, menea lo bien Como el cuameje Ay, menea tu burillo Como el armadillo Ay, menea lo bien Como el cuameje Ay, menea lo bien Quítate la gafa, quítate la gafa, quítate la gafa cara de jirafa Quítate la gafa, quítate la gafa, quítate la gafa Mírate los ojos, dicen en tu casa que los tienes verde, que los tienes negro Y pa' mirar el monte tú los tienes rojo Quítate la gafa, quítate la gafa, quítate la gafa cara de jirafa Cuando me pesas, cuando me te chumbo, te veo trabajoso Andas como viejo que camina desde los ojos Quítate la gafa, quítate la gafa, quítate la gafa cara de jirafa Con tu lente oscuro, no te veo la ceja, no te veo los ojos, no te veo normal Pero estoy seguro, que tú estás en algo, que lo que te metes te pone legal, legal, legal En la ciudad de Pamplona hay una plaza En la plaza hay una casa, en la casa hay una sala Y en la sala hay una mesa, en la mesa hay una taza En la taza hay una leche, en la leche hay una nata Y en la nata hay una mosca Hay una taza hay una taza, en la leche hay una taza, en la mesa hay una taza Y en la casa que siempre somos en la ciudad De Pamplona, pero en la ciudad De Pamplona, en la ciudad De Pamplona, pero en la ciudad De Pamplona, en la ciudad De Pamplona Sigan bailando muchachos, sigan bailando muchachas Sigan bailando, sigan gozando Menen las pieles, menen los brazos, menen las colitas, menen las caderas, menen las masitas Muévanse, apriétense, abracense, saquen peso, mimeate, muéve Estos son los especialistas Estaban en reunión unos especialistas Estaban discutiendo temas de medicina También estaba un cura de apellido Oyo Hablaba con mesura, también a su acomodo Después de aquella charla llegan las entrevistas Que a todos se entrevistaba el famoso periodista ¿Usted qué es? Soy ginecólogo ¿Usted qué es? Yo soy pediatra ¿Usted qué es? Soy oftalmólogo ¿Usted qué es? Soy otorrino ¿Usted qué es? Yo soy cardiólogo ¿Usted qué es? Soy urolólogo ¿Usted qué es? Anestesiólogo ¿Usted qué es? Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Para servirle Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Silvia María Y María de Los Ángeles Las hijas de la nina y el papá La guerra Lleva, 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 en la vista Agua, 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 agua Nos vamos a bailar En, en el carnaval Agua, agua, agua Este es el sonido De los especialistas Pero quisiera que le toman Y vuelven las pades Y abrieran Las reinas De otros guerres Después de aquellas charlas Vuelven las entrevistas Y volvió a preguntar El famoso periodista En su especialidad Pregunto a todos Y al cura De tanta enfermedad ¿Cuáles son las que usted cura? Así que el periodista Volvió a preguntarles A los especialistas Si curaban que males Yo curo varios Yo curo niños Yo curo oídos Yo curo fronata Yo curo corazón Yo curo matriz Yo curo riñón Yo curo almas Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Para servirle Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Y estoy disponible Cura hoyo por aquí Cura hoyo por allá Cura hoyo por esta parte Cura hoyo donde vas Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Soy el cura hoyo Oye, chacho, guiarla el frito Gozando el carnaval en la vista El que, el que Lo dice Jaijin Herrera El tigre de Ponce Y Acabajo Igual está bacano, eh ¡Pues mío, pues mío! ¡Oye! ¡Mucha sabrosura! ¡Mucha sabrosura! ¡Bien! ¡Acajón! ¡Y esto tiene bastante su mundo! ¡Ajá! ¡Gustavo Escap! ¡Ajá! ¡Gustavo Escap! ¡Gustavo Escap! ¡Gustavo Escap! ¡Gustavo Escap! Déjate la toca, muéstrase la pa' ver Déjate la toca Muéstrase la pa' ver, déjate la toca Muéstrase la pa' ver, déjate la toca Eso Rafael Vuelvas Te dicen bajo bravo No quiere que toque el tema, porque se puede enojar No quiere que toque el tema, porque se puede enojar No quiere que le conozcan esa arruga colorada No quiere que le conozcan esa arruga colorada Muéstrase la pa' ver, déjate la toca 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 ¡Ana! ¡Eso es! ¡El sabor! Toca, 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 toca Ta pena dice mi novia que no la quiere mostrar Ta pena dice mi novia que no la quiere mostrar Tú eres el que la conoce, no quiero que nadie más Tú eres el que la conoce, no quiero que nadie más Muéstrase la pavé, déjate la tocar Muéstrase la pavé, déjate la tocar ¿Para qué quieres que la muestre? Si esto lleve nadie más ¿Para qué quieres que la muestre? Si esto lleve nadie más No quiero pasar vergüenza, déjala así como está No quiero pasar vergüenza, déjala así como está papi Muéstrase la pavé, déjate la tocar Muéstrase la pavé, déjate la Muéstrase la pavé, déjate la tocar Muéstrase la pavé, déjate la Muéstrase la pavé, déjate 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 la ¡Jeeeeee! ¡Jeeeeee! ¡Abrazuna! Voy a hacer una fiesta, todo es tan invitado, zancocho de gallina y el ron he regalado, que vengan mis amigos, todos acompañado, porque aquí la consigna es bailar a recostado. Y el negro con la negra, y el blanco con la blanca, y el gordo con la gorda, y el flaco con la flaca, y Francisco con Francisca. Bailar a recostado. Fernando con Fernanda. Bailar a recostado. Camilo con Camila. Bailar a recostado. Y el chucho, ¿con quién baila el chucho? Bailar a recostado. ¡Jeeeeee! 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 En mi tierra costeña, yo me siento amañao, la paso esparrandeando, metido en cualquier lado, cuando llego a una fiesta, me siento entusiasmado. Agarro a mi pareja y bailo a recostado. Y en Barranquilla bailo. Bailar a recostado. Y en Santa Marta bailo. Bailar a recostado. En Cartagena bailo. Bailar a recostado. Y en Cincelejo bailo. Bailar a recostado. Bailar a recostado. Bailar a recostado. Bailar a recostado. Y este es el pasito que me gusta a mi, eh. ¡Uy! Bailar a recostado. Bailar a recostado. Pa' pasarla mejor Y con las caquiaquitas Yo me siento sabroso Van a recostaditas Y así yo me las gozo En Bogotá yo bailo En Medellín yo bailo Y allá en Bucaramanga Y en Cali también bailo Y con las cucuteñas Con las ibaguereñas Y con las ocañeras Y con todas las colombianas Compadre Andrés Formela Nos fuimos para Cali Eso es, eso es Muévete mija, muévete mija Adalberto Camargo Ponseca Ay, yo tengo una vecina Que se llama Carmela Y cariñosamente Todos le dicen Mela Ay, yo tengo una vecina Que se llama Carmela Y cariñosamente Todos le dicen Mela Esa vecina tiene un problema muy serio Pues todo el tiempo vive Y cariñoso Y cariñoso Y cariñoso Ay, yo tengo una vecina Y esa vecina tiene un problema muy serio Pues todo el tiempo vive Y cariñoso Y cariñoso Pues si Mela va en el bus Me la va chupando Si Mela está en la playa Me la va chupando Ay, si Mela está en el parque Me la va chupando O sea que en todas partes Mela vive chupando Me la chupa en la cocina Me la chupa en toda la casa Me la chupa en la terriba Me la chupa en plena plaza Y me la chupa con más ganas Cuando me la chupa en cama José Martínez Sorano Cuidado con Carmea Bueno, Salomón Randa Amigo, amigo Pedrino Vicentini Un chupo de sonido Carmela Yubetina Le gritan los muchachos Porque Mela no puede dejar la golosina Ay, Carmela Yubetina Le gritan los muchachos Porque Mela no puede dejar la golosina A veces me la chupa en la tienda del callaco Otra veces me la chupa en la casa de la esquina A veces me la chupa en la tienda del callaco Otra veces me la chupa en la casa de la esquina Si me la tiene hambre, me la está chupando Si me la está bien alta, me la está chupando Si me la tiene sueño, me la está chupando Si me la está durmiendo, me la está chupando Me la chupa en la cocina, me la chupa en toda la casa Me la chupa en la terriba, me la chupa en plena plaza Y me la chupa con más ganas cuando me la chupa en cama Javier Navarro, un gran empresario Dolce y Miguel Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también En las noches decembrinas, qué linda es la Navidad Me duele cuando se va, porque mucho me fascina Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Si llega la Navidad, estás cerquita el treinta y uno No hay tristeza pa' ninguno, porque el año cambiará Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Con poquitos de colores para enterar al Mesías Acompañado en María, la reina de nuestros amores Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Oye, Arturo Funes Pastores y reyes, vamos a Belén Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Cuando se escuchan los pitos de alegría Toditos gritan, bailando este pajarito Gozándose, felicitan Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Con el baile hay pajaritos que inventaron los abuelos De esos cantos tan bonitos, quiero ser el heredero Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también En la rueda el bullerengue, gritamos con emoción Esperando al Redentor, porque acompañarnos viene Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Que viva la Navidad Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Que viva el año nuevo Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Que viva el 31 Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también Que viva los carnavales Pastores y reyes, vamos a Belén Adorar al niño y a María también ¡Que viva todo el mundo! ¡A todos y a ellas! Vamos a Belén, a adorar al niño Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le empiezo a repartir tragos Rompa el que está aquí a mi frente Rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Y rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Bastón Sánchez Arrepartirron ¡Muyo Mendoza! ¡Muyo Mendoza! ¡Muyo Mendoza! Música Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Deje de vino a la señora Y rompa la señorita Rompa al que está aquí enfrente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay, rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Y yo le voy a repartir ¿Sabe a qué? A mi primo Ocas Lino Y Gustavo Fierre Jejeje Y ha pedido también Ha pedido también OM Beco La disco tienda Con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado Gracias por ver el video